Vamos dando inicio a la clase. La primera cosa que vamos a comentar es la energía que nos quedaba pendiente, que es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es una energía que va a estar asociada a lo que es un resorte. Va a depender de los resortes. Entonces, cuando deformamos un resorte, ya sea que lo estiremos, ya sea que lo comprimamos, eso se va a llamar deformación y va a tener una lectura, un valor. Ese valor va a estar en metros. Y cuando lo relacione con lo que es la constante deformación del propio resorte, vamos a poder hallar lo que es la energía potencial elástica. Mediante la fórmula que es un medio de la constante deformación por la propia deformación elevada al cuadrado. Bien, con esto en mente, vamos a ver unos ejemplos. Primero me dice, hay energía elástica. Nos da aquí la constante deformación que es 20 y la deformación que es 2. Nosotros aplicamos la fórmula, que sería un medio de K, o sea, un medio de 20, por la deformación al cuadrado. ¿Cómo la deformación? Es de 2, le ponemos 2. Y eso lo elevaremos al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Un medio de 20, 10. Al multiplicar estos valores, 40 joules. ¿No está? Es simplemente una fórmula parecida un poco a lo que era energía cinética, pero con otras condiciones, ¿no? No depende de la masa, de la velocidad, de la altura. Bueno, depende además de la deformación y de la constante que yo posea. En la parte 2 nos dicen, ahí en el ácido también me cambian los datos. La fórmula será la misma. Pondremos un medio de la constante, que debería ser 30, por 6 al cuadrado. Bien, entonces acá operamos, un medio de 30, que es 15, 6 al cuadrado, 36. Y la multiplicación nos dará un valor de 541. Eso es lo que tendríamos nosotros en el número 2. Y en la 3, a manera ya pues de entrar en cálculos, lo van haciendo vosotros. Me dicen cuánto es lo que les da, cuánto es lo que obtienen al operar, eso de ahí. En la formulita, los datos, pueden ir calculando y decirlo cuánto es lo que obtienen. Muy bien, Luz, perfecto. Damos dos reputitas más para mostrarles el conocimiento para todos. Ahí voy a ir cuidando. Muy malicielos. Ahí van a verificar, falta una cifra. Trato de verificar esa parte. Vean, control de cuánto es mostrado. Tendremos entonces un medio de 4, por eso al cuadrado. Un medio de 4, 2. Y es al cuadrado 100. Y al multiplicar esto, 200 joules. Sencillo, entonces, esta parte. Comentado esto de energía elástica y ya familiarizados, vamos al concepto general de energía mecánica. La energía mecánica no es más que una suma. Una suma de todas las energías que hemos estudiado a lo largo de esta semana. Bueno, lo largo de hoy, que es la energía elástica y la clase antepasada. Donde sumaremos la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Esta suma de estas tres energías compondrá a la denominada energía mecánica. Entonces, en base a ello, vamos a poder enunciar lo siguiente. Número 4. Hay la energía mecánica de la esfera de 5 kilogramos. Bien, procedemos a ello, lo que es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial sería la masa por la edad por altura. La masa me dice que es 5. La gravedad se entiende que es 10. Y la altura, pues, toma un valor de 3. ¿Basta? Entonces, reemplazamos datos. Multiplicamos, 5 por 10, 50, por 3, 150 joules. Ahí está la energía potencial. Me faltaría también la cinética, porque quiero leer la mecánica en general. La cinética sería un medio de la masa, que es 5 otra vez. Y mi velocidad, 4. Bien, elevemos el cuadrado, 4 al cuadrado 16. 16 entre 2, 8, por 5, 41. Bien. Ahora, tocaría ya una energía potencial elástica también. Sin embargo, como no hay ningún resorte, significa que no existe para este problema dicha energía. Las únicas que tengo son estas dos, la potencia y la cinética. Ahora, aplicamos la definición para llegar a energía mecánica, que simplemente es sumar. Subamos lo que es el 150 con el 40. Y, pues, esa suma automáticamente es nuestra energía mecánica. 190 joules. Y listo. No hay nada más en Náhuatl. Entonces, de igual manera en la 5, si también me piden energía mecánica, lo que tenemos que dar primero es la energía potencial, masa por gradad, por altura. La masa nos lo da, es 8, la gravedad es 10, y la altura, en este caso, viene a ser 6. Multiplicamos, muy adriana, y eso nos da 480 joules. Por otro lado, en el caso de la energía cinética, sería un medio de lo que es la masa, o tres veces ocho, por 10 al cuadrado. Aquí, mucha atención, ¿qué es lo que pone? Algunas tres que me habían enviado la semana antepasada, me ponían la masa donde no era, la velocidad en el otro lado, y han hecho algunos lados. Entonces, verifican que los datos estén donde corresponden. Ahora, un medio de ocho sería 4, 10 al cuadrado 100, y es un efecto que nos da 400 joules. Por el que puede participar, 20, ¿no? Y, ayer, en la 4, la energía mecánica es una suma, ¿no? La suma de las energías potenciales y cinéticas. Para este caso, pues, los 180, ¿no? Muy bien, tío. Y listo, ¿no? Sencilla la energía. Ahora, ¿por qué es importante la energía mecánica? ¿Cuál es importante? Ya subamos esto, las dos energías, pero, ¿dónde gana relevancia este tema de energía mecánica? Donde gana relevancia es en su conservación, Recordemos nosotros que, de por sí, la energía se conserva, ¿no? Decimos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya. Esa es la ley general de conservación de energía. Sin embargo, cuando somos un poco más específicos y decimos conservación de energía mecánica, vamos a caer y llevar a las tres energías y vamos a afirmar lo siguiente. Si en un punto dado, la energía mecánica para una esfera es 200 joules, cuando yo le cambie de posición, le cambie de velocidad, pues la energía mecánica seguirá siendo 200 joules. Y si esto lo elevo, pues seguirá siendo 200 joules. Va a haber un movimiento, posiblemente la energía potencial y cilíntica cambia en cada uno de los tres puntos, pero la energía mecánica será la misma. Ahí es donde radica la importancia de esta propiedad en que esta se va a conservar a lo largo de toda la trayectoria. Por más que tengamos un bajón, una subida, me interesa, la energía mecánica será la misma. A menos que pues surja lo que es rozamiento y calor. En esos casos, si la energía mecánica se pierde. Pero si no hay rozamiento, pero si no hay calor, la energía mecánica será igual en cualquier punto que yo analice. En este grupo ya no vamos a hablar mucho, lo vamos a hablar de una vez, con varios problemas que hemos vivido en el día de hoy. Y bueno, con ello ya vamos a pasar a lo que es nuestro libro. Libro, capítulo ocho. Bien, vamos por el grito, vamos por el capítulo ocho de física, porque vamos a comenzar a darle al curso. Bien, entonces en el número uno, rojo de nuestro libro, se nos presenta un resorte, y un valor de cuatro metros. Se entiende que este valor de cuatro metros representa la deformación del resorte, ¿no? Entonces, como me pide energía potencial elástica, recordamos la fórmula con la que hemos abierto el día, que justamente es un medio de K por X cuadrado, donde el K nos lo da es 20, y X sería el 4, entonces lo emplazamos, un medio de 20 por 4 cuadrado. Operamos un medio de 20, viene a ser 10, 4 al cuadrado 16, y eso nos da un valor de 160 Joules, eso es lo que tenemos en la uno rojo. Emplazamos otros, listo. Teniéndose en cuenta, ¿cuánto le sale a ustedes la uno azul? Si la fórmula es la misma. Entonces aquí tienen la constante que es 30, la deformación que viene a ser 6, vamos reemplazando y vamos operando. Me dice cuánto es la... Vamos, me va a llenar, ¿verdad? Me dice, hay uno más, por lo menos. Aunque verifique ese cálculo, y es algo por ahí está para corregir. Profesor, buenos días. Bueno, ya tengo... Menos, perfecto. Después, en este caso, lo que tenemos es un medio de lo que debería ser 30 por 6 al cuadrado, ¿no? En el caso de 30 y medio, eso nos da un valor de 15 y 6 al cuadrado nos da un valor de 36. Multiplicamos estos valores, debe ser un calculador, agua marito, como gustan ustedes, y nos da un valor de 540 joules. Eso es lo que toca. Eso es lo que toca. ¿Bien? Vamos ahora hacia el número 2 rojo. En la 2 rojo, ojo a lo que nos dice, nos dice, haye la energía mecánica. Venga, si queremos la energía mecánica, entonces hay que hallar las dos energías, tanto lo que viene a ser la potencial y la cinética. En el caso de la potencial, tenemos la masa, sí, la masa es 4, la gravedad se entiende que es 10 y la altura que nos da, pues es 20. Entonces, habíamos reconocido los datos, los reemplazamos, multiplicamos estos datos, 4 por 10, 40, por 20, 800, y una vez teniendo la potencial, vamos por la cinética, ¿no? Tendríamos la masa, claro, sigue siendo 4, o ha cambiado. Y la velocidad, pues venga a ser 5. Entonces, reemplazamos datos, tendríamos un medio de la masa, que viene a ser 4, por dicha velocidad, que es 5 al cuadrado. Un medio del 4, pues es 2, 5 al cuadrado, 25. Y al multiplicar estos valores, tenemos un 50 joules. Ahora, como yo quiero la energía mecánica, sabemos que esta es una suma. Sumamos lo que viene a ser 800 joules, con 50, de dos energías que hemos hallado, y los dos valores, 850 joules. Teniendo en cuenta ello, pueden ustedes hacer la 2 azul, la 2 azul ahí, hay igual la energía potencial, la energía cinética, y suman a la parte final, para dar la respuesta de la energía mecánica. Y van calculando la 2 azul, y me dicen cuánto es lo que les da, cuánto es lo que obtiene. Por ahora, todos nuestros datos están, listos para usarse nada más. Como lo que es la altura, lo que es la masa, lo que es la velocidad. Prestos para usar. No, son de la forma de Santiago. Adelante, ya, con su respuesta. La primera respuesta, creo, de lo que es la energía potencial. es la energía potencial. Ah, me diciendo. Y bien, esto vamos con la primera. La energía potencial, 5 por 10 por 30, 1500 joules. Está genial. todo el pedido de la energía potencial. Continúo, y ahora, con la energía cinética. Está, me de luz, vector. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? la energía cinética. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿alguien más? ¿Alguien más? un medio de la masa de 5, por eso el cuadrado, y esto nos da 150. Muy bien, del cielo. Sumamos entonces 1,500, 950. Y esto nos origina 1,750 joules. Y listo, ¿no? En nuestra respuesta final. Para lo que viene a ser la energía mecánica. Vamos ahora hacia el ángel rojo. El ángel rojo nos dice calcular qué altura se encuentra la esfera de 4 kilogramos en el instante mostrado. Sí se sabe que su energía mecánica respecto al nivel de referencia es 298 joules. Vean, esto es un poco diferente a lo que hemos hecho antes. La idea va de esta forma. La energía cinética se puede hallar. Vamos a ir por la energía cinética, que sería un medio de la masa por frente a la masa. Aquí, 4. Ahí está la masa. Y la velocidad, pues, está dando 3. Entonces, reemplazamos datos. Un medio de 4 por 3 al cuadrado. Y eso nos da 18 joules. Pero lo que nos pide es la altura. Entonces, si usted escucha la palabra altura, lo tienes que relacionar inmediatamente con lo que es energía potencial. Tu energía potencial sería masa por gravedad por altura. Tu masa, pues, ya te dije que es 4. Tu gravedad es 10. Y tu altura no conozco. ¿Cuánto de eso? 40. Ahora, el dato clave en este ejercicio es 298 joules. Entonces, tu energía mecánica, tú sabes que la suma en las dos energías. Y ya te está dando de datos que es 298. Entonces, reemplazas tú 298, le pones igual y pones lo que conoces. Venga, le conocemos la energía cinética, 18 joules. Y la potencial es 40. Lo reemplazas. Y ya tienes tu ecuación. Te espejas. Pasa esto a restar. Tienes 298 menos 18, que te origina 280, igual al 40H. 0 con 0 se va a ir. Y 28 en este 4, 7 metros. Ajá. Muy bien. Entonces, en este ejercicio, lo que se hace es plantear cada energía, ya sea que se pueda llegar de forma directa o que quede como una expresión algebraica. Y al final, mediante la fórmula de energía mecánica o su definición, armamos una ecuación para llegar a la altura. similar la 3 azul. Tenemos una esfera con una masa de 6 kilogramos y una velocidad. Y vamos por esa masa, por esa velocidad. Y sería un medio de 6 por lo que es un 5 al cuadrado. un medio de 6 viene a ser 3. 5 al cuadrado viene a ser 25. Y la multiplicación de estos nos origina un 75 joules. Perfecto. En lo que respecta a lo que es energía potencial, lo definiríamos tendríamos como una masa de 6 por la gravedad 10 por H. ¿Cuánto da eso? Pues venga, da 60H. Y planteando el ejercicio con la energía mecánica, tendríamos energía mecánica de 150, energía cinética de 75 y la potencia de 60H. Esto pasará a restar, nos da 75 y cuando dividimos obtenemos un valor de altura de 1,25 metros. Es lo que tenemos en el caso del 3 azul. Entonces, cuando tenemos un problema así, en esta forma de altura, es el camino, ¿no? Hallar una energía, expresar otra en términos de H y ejecutar la energía mecánica. Vamos ahora hacia lo que es la 4 roja. En la 4 roja, si ustedes tienen la palabra rugoso, lo cambian, por favor, por lo que es liso, ¿ya? En la 4 roja, 4 azul, capaz de desaparecer la palabra rugoso, cámbian automáticamente por la palabra liso. ¿Por qué? Porque todavía no vamos a ver lo que es energía mecánica con rozamiento. Eso no vamos a ver capaz más ahí, pero hoy no. No es nuestro objetivo todavía meter el rozamiento aquí. Bien, entonces, en la 4 roja, con un piso liso, tenemos un punto A y un punto B. Y me dice, calcule la energía mecánica en A y en B para el esfera. Bien, vamos a ir primero por el punto A, porque el punto A es más conocido. Tengo la altura, tengo la velocidad, tengo todo. Entonces, acá vamos planteando. Energía mecánica en el punto A va a depender de su energía potencial, que sería un 2 por 10 por 4, ya que su masa es 2, su gravedad es 10 y la altura es 4, que origina un valor de 81. Eso es por parte de la energía potencial. En el caso de la energía cinética, pues eso es cero. No hay mucha confusión o mucho cálculo que es en el quino, porque pues veamos que como no hay velocidad, o está en reposo, o está detenido, o lo que fuera, pues automáticamente la energía cinética es cero joules. Entonces, cuando yo sumo 80 y cero, pues básicamente la energía mecánica en el punto A es 80 joules. Es lo que se envía. Y automáticamente la energía mecánica en B es también 80 joules. ¿Por qué? Si no hemos hallado nada de B, ¿cómo llegamos a eso? Por conservación de la energía mecánica. Recordemos que la energía potencial y cinética pueden variar, porque puede aumentar, disminuir, mientras se mueve. Pero la energía mecánica se mantiene invariable, se mantiene constante. Si uno es 80, el otro también. Entonces, la energía mecánica en A, la energía mecánica en B se mantiene iguales. Al saber A, sabes B. Y listo, la 4 rojo está completa. Vamos a ver por lo que es la 4 azul. La 4 azul dice, tranquila la energía mecánica en el punto A y en el punto B. De igual manera. Entonces, van hallando ustedes lo que es sus energías mecánicas señal. Van hallando por partes, su energía potencial, su energía cinética y la energía mecánica al final. Y más reculante, dice cuánto les va dando, qué valores van obteniendo. Primero ahí en la potencia. Vamos a ver un muerto. Ahí en la potencia. Vamos a ver un muerto. Ahora, se puede ver que en Fran no nos ha dado la respuesta al final. Aparte ya, en la mano. ¿Y en James? Sí, se le va a mostrar un muerto. Bien, veamos la energía mecánica en B. Se tiene 4 por 10 por 5, que nos da un valor de 200 euros. Está muy adriendo. Ahora, como alguien me ha dicho en el chat, la energía cinética toma un valor de 0. Porque justamente la velocidad es 0, automáticamente la energía mecánica que es la suma de las 2, 200 más 0. Entonces, acá, 200 joules. Y, en contraparte, en el punto B también es la suma de 200 euros. Entonces, recordemos en una lista propiedad que es muy importante, ¿no? Ya sea el punto que fuera, la energía mecánica, solo la energía mecánica va a ser igual. Se afirma, se afirma, se corrobore que el mismo valor sea el punto que fuera, son iguales. Bien, vamos ahora hacia la 1. En la 1, lo que me da es un resorte. Y si me piden hallar la energía de un resorte, estamos hablando de esa fórmula. Un medio de K por X cuadrado. Bueno, o para que me dicen cuánto es lo que le da dicha energía potencial elástica para ese resorte. Muy bien, Adriana. Muy bien, Marisela. Acá, vamos a ver más. Entonces, ¿no? Perder la luz. Esperamos una otra reposita más. X, recordemos que es la deformación, ¿ya? Muy bien, James. ¿Alguien más? Les animen. Quizás Kevin, Renzo, Nicolás, Taylor. No sabíamos. Vamos a elegir antes. Tenemos un medio de 20. 20 porque ese es el K, la constante de deformación. Por 3 al cuadrado. Un medio de 20 viene a ser 10. Y 3 al cuadrado viene a ser 9. Bueno, 10 por 9, 90. 90 que es Joules. ¿Listo? Ese es el número 1. Luz. El número 2 me dice, un hombre aplica una fuerza sobre un resorte. ¿Qué energía almacenará el resorte? ¿Ya? Plantean su respuesta y me dicen cuánto le salió. No les voy a dar la pista ni de qué traten ni la fórmula. Ustedes elijan lo más adecuado que considere y me dicen cuánto da. ¿Está? ¿Está? ¿Está bien, Adriano? Perfecto. Después las respuestas más. Analicen con los datos. Elijan las fórmulas más adecuadas según su parecer. Dicen cuánto es lo que obtienen. Muy bien, Luz. Bien. Muy bien, Luz. Muy bien, Santiago. ¿Alguien más que tenga su respuesta? Bien. Entonces, lo vemos aquí es el resorte. Palabra mágica, resorte. Porque automáticamente la fórmula que debiste plantear es un medio de K por la X cuadrada. Y, pues, como ya tenía que decir acá, que es 10, y el X, que pues también es 10, planteamos esto, un medio de 10, 5, dice al cuadrado 100, y nos da 500 Joules. En la número 3, ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto, aquí, mucho cuidado. Hasta la número 2, todos tus datos estaban bonitos. Lo mirabas, lo mirabas, lo mirabas, lo mirabas, lo mirabas, lo reemplazabas y ya está. Pero, en el caso de lo que viene a ser la 3, hay una pequeña incontación, ya que la velocidad está en kilómetros por hora. Si tú detectas un ejercicio con kilómetros por hora, lo hemos dicho desde cinemática, lo que tú vas a hacer antes que cualquier cosa es convertir. Entonces, 18 kilómetros por hora, para convertirlo a metros por segundo, multiplicas por nuestro factor de siempre, 5 sobre 18. ¿Cuánto te da esa velocidad? 5. 18 con 18 se eliminó, y que únicamente 5. Recién con tu velocidad convertida, haces tus cálculos. De lo contrario, no, porque vas a caer un error. Entonces, tendríamos aquí, la energía potencial primero, mi masa poblada por altura, mi masa es 4, mi gravedad es 10, y mi altura también es 10. Yurizo origina una energía potencial de 400 J. Por otro lado, la energía cinética, va a ser un medio de la masa por mi velocidad al cuadrado, donde la velocidad que yo voy a poner es la que he convertido. Sigo. Un medio de 4, 12, 5, 4, 25. Y obtengo que mi energía cinética es 50 J. En base a esto, planteo mi energía mecánica. Energía mecánica, la suma de esas energías, 400 más 50, y eso nos origina un valor de 450 J. Entonces, cosa novedosa o cual es diferente con los demás, la conversión de la velocidad. Mucho cuidado con sus datos, por favor. Si te hay que meter por ahora, ya sabes, conviertas. Número 4. La número 4 es particular por la forma en que vamos al salto. Dice, calcula la energía mecánica para el cuerpo de 5 kilogramos al pasar por ahora respecto al piso. Bien. Si tú quieres energía mecánica, tú ya sabes que necesitas dos cosas. La potencial y la cinética. Para la energía potencial, tú necesitas una altura. Altura que, pues, no conoces. No se sabe cuánto es esa altura que está en este espacio. No se conoce. Para la energía cinética, necesitas velocidad. Velocidad que en el punto A tampoco conoces. Entonces, en el punto A prácticamente no se conoce nada. Donde sí se conoce es arriba, al cual le llamaremos punto B. En el punto B, si tienes una altura, si tienes una velocidad. Entonces, si tú tuvieras que elegir entre calcular la energía mecánica para A y la energía mecánica para B, ¿cuál de esas dos energías te convendría ya en base a la cantidad de datos que tienes? ¿O cuál sería más fácil de elegir? ¿La energía mecánica en B o en A? A ver, me respondo por echar rápidamente cuál es tu opinión. Si te resulta más fácil elegir lo de B o te resulta más fácil elegir lo de A. ¿Está con vuestra opinión? ¿Ya está acá? Bien, James. Bien, Maricela. Y entonces, los dos no están votados votan a favor del B. Y justamente ese es el camino. Voy a hallar primero la energía mecánica en B, porque es lo que se conoce de manera fácil y sencilla. Entonces, en el punto B y en el punto A, voy a recordar lo siguiente. Por conservación de la energía mecánica, lo que yo halle en B automáticamente será A. Entonces, como aquí me dicen A, la energía mecánica en A, no vamos a llegar a la energía mecánica en A de forma directa, sino que para llegar a la energía mecánica de A, vamos a usar un caminito fácil, que es la energía mecánica de B. Entonces, en el tema de energía mecánica, van a haber varios problemas, donde la respuesta es mediante el uso de otro punto. Usando un punto que no nos habían pedido, llegar a la respuesta final de manera más sencilla. Entonces, vamos por lo que es B. En el punto B, hay mi energía potencial, que sería la masa, que viene a ser 5, la gravedad, que viene a ser 10, y el turismo, que es 60. ¿Cuánto es eso? 3.000 joules. Y la energía mecánica, como ustedes están visualizando, vendría a ser 0, porque no hay velocidad. Entonces, con estos dos datos del punto B, que son bien fáciles de ver, como ustedes han notado, yo digo que mi energía mecánica, en el punto B es 3.000 joules. Y en consecuencia, en el punto A, también es 3.000 joules. Entonces, como les dije, este criterio de la conservación de energía mecánica, iba a ser de mucha importancia para estos cálculos. Bien. Entonces, teniendo eso como referencia en la 4, vamos hacia lo que es la 5. Pregunto. ¿Te pide la energía mecánica en el punto B? Punto B, que tú no conoces, ¿con qué velocidad habrá impactado? Así que, de la forma de arranque. ¿Cuál es más fácil de hallar? La energía mecánica en el punto A, donde están todos tus datos, o la energía mecánica en el punto B. ¿Cuál es más llevadera? En este caso, ¿está? ¿Moricela? Llevamos opiniones, por favor. ¿Cuál es más llevadera en esta conclusión? ¿Eso te hago? Ya está. Entonces, como se puede ver, es más fácil hallar energía mecánica en A. Entonces, para llegar a la energía mecánica en B, diremos igual, ¿no? La energía mecánica de B es la energía mecánica de A. Entonces, vamos por el punto A, por la facilidad de su cálculo. Tendríamos la energía potencial, masa por altura, la masa es 4, la gravedad es 10, y ojo, la altura es 0. ¿Por qué la altura es 0? Claro, está al nivel del piso. No se ha despegado del piso. Y tomando como nivel de referencia el piso, mi energía potencial es 0. Entonces, hacemos una pausa. Si tu velocidad es 0, tu simétrica es 0. Con lado contrario, si tu altura es 0, automáticamente la energía potencial también sería 0. Sabiendo esto del punto A, vamos a hablar por su energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad de cuadrado. La masa que viene a ser 4, la velocidad de hígado. Y alguno dirá, el ángulo de 30 grados no funciona, no sirve el regreso de interés en este caso. Y aquí tenemos que un medio de 4,2 por 400, 800 joules. Sale a la vista que pues la energía mecánica sería 0 más 800, que nos da un valor de 800 joules de energía mecánica en el punto A. Y si eso es en el punto A, si esto es lo que sucede en el punto A, pues automáticamente eso también sucede en el punto B, puesto que son iguales. EPG es esto, energía potencial gravitatoria. EPG es justamente esto de aquí. Con lo que es la 5, vamos a ver, a hacer lo que es la número 6. en la 6, nos dice, calcula la energía mecánica del bloque. En el instante mostrado. Ojo, para el instante mostrado, la altura que a ti te interesa es 2. No me vayas a usar el 3 por ningún motivo. En donde está tu bloque, a ese instante, su altura es 2. Entonces, mi mano sanadora, energía mecánica, es lo que nos pide. Entonces, lo primero que va a enseñar es tu energía potencial. Hay eximisos, pues cuánto es, cuánto te da dicha energía potencial. Medifinio, Maricielo, algo lo cual es su cálculo. Medifinio, la masa es 6. ¿Verdad? 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 Ahí está, me está recortando el otro punto, me va recortando. Perifinio, Franco. No correges la otra altura. ahora sí recordemos que la altura que les interesa es el 2 es el 2 no es el 3 entonces aquí la fórmula es 6 por 10 por 2 6 que es la masa aquí está la masa gravedad que es 10 y la altura es 2 enfatizo dice en el instante mostrado para este instante la altura que te interesa es únicamente 2 pero si está ahí está para que te confundas porque lo que te importa es justamente esta altura de 2 solo en 2 y eso puede que te interesa 120 joules ¿está bien? y te hago una idea que te interesa por otra parte la energía cinética será un medio de tu masa que es 6 por tu velocidad que sería 1 al cuadrado salta la vista que tú da 3 da 3 no da 3 y tu energía mecánica sería la suma de estas dos energías 3 120 123 joules ¿está bien? y Santiago y Adriana ¿está? 123 joules entonces mucho cuidado cuando le dicen eso de instante mostrado tienes que ver exactamente quién es la altura que corresponde y la velocidad también vamos ahora hacia lo que viene a ser la 7 en la 7 te dice calcule a qué altura se encuentra este es como el ejercicio que hemos hecho hace un rato te pide la altura ya vas pensando que vas a usar tu energía potencial para plantearlo como una expresión y luego irás por tu energía mecánica es un procedimiento típico entonces tienes esto dices tu energía potencial es mg por h 4 por 10 pero ¿por qué 4? porque es la masa ¿dónde lo dice? lo dice en la parte de acá 4 kilogramos la altura no lo conocen justamente si lo que quieres alillar y tendrías 40 h ojo se queda el h no lo puedes borrar no lo puedes ignorar por otro lado tu energía cinética no tienes que calcular nada porque ya te la regaña ahí está 54 lunes se dice que es energía cinética y a su vez también te regala la mecánica tienes todos los datos entonces pones energía mecánica es la suma de tus energías por tener de tus energías cinéticas y reemplazando datos sería 254 igual a 54 más 40 ese 54 pasaría al estar y al despejar 2 menos 340 no es 5 pero 5 metros recuerda que es a altura y si es altura se mide en metros ya está esa sería el número 7 la 8 la 8 es peculiar ¿por qué es peculiar? porque aquí tienes resorte velocidad y altura entonces van a existir las 3 energías tanto la potencia gravitatoria tanto lo que es cinética y tanto lo que es energía elástica entonces vamos por lo más sencillo tu energía potencial la masa salta la vista el valor la altura también y la gravedad ni hablar entonces calcula cuánto te da la energía potencial para el caso la 8 corja te dice 20 lo va porque lo he puesto 20 ah en Santiago verifica Adriana en Anela me voy diciendo esto noten que en el caso de la 8 si hay un valor entonces luz colegio esa parte no hay 60 h si hay un valor de altura ¿ya? james tiene que operarte y no me ha hecho la operación pero no me ha hecho su cálculo final entonces verificamos juntos necesito una masa que me da que es 6 una gravedad que me da que es 10 y la altura me da que es 2 pero ¿de dónde es la altura? aquí está 2 metros y eso da 120 y 120 la gravedad es 10 eso es lo que está para corregir en su cálculo ahora ¿qué es la energía potencial? la energía cinética por su parte es un medio de la masa por la velocidad la velocidad no tanto que ser entonces si la velocidad es cero tu energía cinética también es cero teniendo tu energía potencial y tu cinética ahora llamamos la energía elástica ¿por qué? porque hay un resorte resorte que se respeta tiene su energía elástica entonces ¿qué necesitas tú? un medio de K profe el K no lo da está justamente aquí lo que no te da es la información o tú ves en algún lado que diga la S deformó no dice no hay profe ¿faltan datos? no sino que en el caso de la 8 es complejo porque tienes que dar esa deformación y eso ¿cómo se hace? estática se tiene la fuerza de gravedad que es 60 newton tal como lo estás viendo va hacia abajo y hacia arriba surge la fuerza elástica ¿ok? aquí va a surgir dicha fuerza elástica porque si una cosa es energía elástica y otra fuerza elástica la fuerza elástica es K por X ¿cuánto es K? 100 entonces la fuerza elástica es 100X y cuando tú aplicas primera condición de equilibrio pondrías 100X menos 60 ¿por qué menos? porque va hacia abajo igual a 0 te espejas 100X igual a 60 y finalmente X igual a 0,6 metros teniendo esto en cuenta reemplazas el dato un medio de 100 por 0,6 al cuadrado te sería 50 por 0,36 y eso queda un valor de 18 J y bueno ya estará 8 ¿está bien o no? nada porque lo que te pide es la mecánica y para la mecánica tienes que sumar todo 0 más 120 más 18 que te da 138 J entonces la novedad la 8 es que tenías que hallar la deformación mediante primera condición de equilibrio ahora tú digamos que acabamos o no vamos a hacer los niveles para complementar un poco y a veces 7 mil entonces lo número uno me dices cuánto te sale cuánto te da con los datos que estás viendo ahí calcula cuánto lo que ya obtienes ¿está? bien James bien 2 entonces tendremos un medio de 50 por 4 cuadrado eso es 25 por 16 y pues básicamente tenemos 400 Joules entonces enhorabuena con todo lo que ha llegado a la respuesta vamos ahora por la 2 la 2 es más de lo mismo igual energía elástica nada más es lo que pide aplica la formulita y dice cuánto es lo que te da no está Antegui James Maricela Madriana entonces no tenemos un medio de luz está con los efectos ahí entonces tenemos eso ¿no? perfecto entonces nos da 5 cuadrado 25 medio de 5 y esa multiplicación 125 Joules vamos ahora por la 3 por la 3 no me da la deformación no si te da ese 2 metros es la deformación y la constante K es justamente 5 ¿bien? entonces mueres con la 3 de esta parte y ves cuánto es lo que obtienes cuánto es lo que da ¿no? de Maricela en Santiago verifique Daniela mire usted y mi luz entonces lo tenemos aquí un medio de 5 por 2 al cuadrado donde 2 al cuadrado de 4 por un medio de 2 y pues 2 por 5, 10 joules lo que tocaba y no lo bueno, como tendríamos el 10 vamos a ver por la 4 en la 4 te pide la energía mecánica entonces igual que en cada caso primero hay la energía potencial me dices 4 lo que obtienes bueno Santiago está llevando su valor de energía potencial en tele en luz ni en Marisela ni en Adriana entonces lo tenemos aquí más al programa me da por la altura 10 por 10 por 10 por 10 y eso nos da 1000 luz en el programa ahora vamos por la energía cinética hay energía cinética y vista en cuánto es lo que obtienes cuánto te da muy bien muy bien Marisela perfecto aquí nos animamos y en Adriana muy bien esperamos algunas respuestas más bien Santiago todo bien en luz y la respuesta final del concepto de Adriana James sería bueno la respuesta final mostramos la de aquí 1 medio de la masa 10 por la velocidad 10 al cuadrado y eso nos da 500 joules al sumar estas dos pues obviamente nuestra energía mecánica sería 1500 joules eso es lo que ocurre en el número 4 en la buena con todos los candidatos ahí vamos por la 5 en la 5 nos dice igual hay que dar energía ah no pero la 5 pide la altura bien entonces la altura planteenlo y me dicen cuánto es lo que les da y si les hay pues ya tienen el tema dominado si no no hay problema entonces vamos a hacer el ejemplo nuevamente planteen ni problema leen lo analicen y me dicen cuánto es lo que les da el valor de la aleatura qué no hay meanings de la Tienes que plantear tu energía cinética, dar una expresión para la potencial, armar tu ecuación. Un poquito más operativa la 5. ¿Alguien puede ir a la respuesta final? ¿Ahí? Ya. Entonces, atención. La energía cinética, que es lo que pudiste haber hallado, espero que haya sido así, debió salirte un valor de 400 J. Una vez que has aplicado un medio en la masa por velocidad, eso es lo que debió salir. Por otro lado, tu energía potencial te debió quedar 80 H. ¿Ok? 80 H. Relacionando tanto tu potencial como tu cinética, sabes que surge la mecánica. Mecánica que te daba valor. ¿Por qué sí? Claro, me dices 720. Entonces, tienes 720 igual a 400, que es la energía cinética, más 80 H, que es la altura. Pasa el 400, ahora es dar, tendrías 320, igual a 80 H. Y, en efecto, eso nos da 4 metros. Como dice, ahí lo hice enterro. Esa es la 5. Altura, allá de esa forma. Número 6. Ahora que ya has recordado como es la 5, plantea el número 6. Número 6. Número 6. El implemento es igual que a 5. Hay actosinética que expresa lo que es tu energía potencial y a nuestra ecuación con la mecánica. ¿Alguno tiene su recuadita en la número 6? A ver, puedo tener un ratito más, a ver si es que alguien lo va a terminar en la 6. Y vamos a verificar. Entonces tenemos un medio de la masa por velocidad cuadrada. Esta energía cinética debió salirnos a todos 300 J. Ahora, con 300 J de la cinética te falta la potencial. La potencial sería Mg por H, M6, G es 10 y H está incógnita y obtienes 60 H. Ahora, acá viene la cuestión. Planteas tu energía mecánica. ¿Te da la energía mecánica? ¿Modato? Sí, 420. Y en 10, Santiago, 420 igual a 300 más 60 H. El 300 pasa a restar y nos quedan 120 igual a 60 H. Ahora sí, Marcelo, y en Adrián. Y a ver, pues ese valor es 2. Ese valor justamente es 2. Vamos ahora por la 7. En la 7 te dice nada más que cubre la masa de la esfera. Bien. En todos los problemas, la masa era tanto, pero aquí no se conoce lo que se busca allá. Por definición, tú sabes que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Donde la masa no se conoce, la cinética es 400 y la velocidad, pues, venga, es 100. Operando, ese 2 pasa a multiplicar, 800, dice el cuadrado 100. Y al dividir estos valores, la masa es 8 kilogramos. Es el de 100. En el caso, pues, lo que sigue aquí es la 8, nos pide igual a alguien la altura si se sabe que la energía potencial es 1500. Ojo, en este caso, lo que te da es la energía potencial. Entonces ya está servido, ¿no? Porque dices tú, energía potencial es igual a masa, que ya lo traes, por gravedad, que ya lo sabes, por la altura. Que es lo que buscas allá. Entonces reemplaza. M, 1500, 7,5 por 10H. Y despejas aquí, o multiplicas, 7,5 por 10,75. Y al dividiros, la altura te da 20 metros. Es lo que tienes toda la número 8. Número 9. En la 9, salta a la vista, creo yo, que lo que tú vas a hacer es plantear dos puntos. Punto A, punto B. También creo que ya a esas alturas debes tú saber que en el punto B es donde voy a hacer mis cálculos por un tema de sencillez, ¿no? Entonces, ponemos la energía mecánica en el punto A, que es lo que yo quiero, es igual a la energía mecánica en el punto B, que es el más fácil de allá. Entonces, en el punto B, voy a verificar que, pues, mi masa por altura toma un valor de 40 multiplicado al 10 multiplicado al 4. ¿Cuánto da eso? Mil seiscientos joules. Es lo que tenemos como energía. Y en lo que respecta a lo que es nuestra energía cinética, pues, como es una velocidad cero, ya tu energía cinética también será cero joules. En consecuencia, tu energía mecánica para el punto B es mil seiscientos joules. Y si eso pasa en el punto B, en el punto A, la energía mecánica es la misma, mil seiscientos joules. Y la diez, para finalizar, te pide una altura. Te da todos los datos necesarios para que logres llegar a esa altura. Calcule y me dice, pues, cuánto es lo que te da, cuánto tienes. Calcule y me dice, pues, cuánto es lo que te da, cuánto es lo que te da, cuánto es lo que te da. Es el último día, así que trata de hacerlo completo, me dice, cuánto es lo que te da. Allá bien menos tu energía cinética. Plantea tu potencial, como hemos visto varias veces, y usa una ecuación. No, 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 no. Aunque no, me pica en la ecuación. No, 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 no. Vamos a ver si el limán llega a la respuesta final. En este caso, la energía potencial, como tú la expresas, toma un valor de ocho por diez, por hacha, ¿no? Siendo la expresión para la energía potencial ochenta años. En el caso de la cinética, si tú lees bien el ejercicio, notarás que la cinética te lo regala. Eso es mil seiscientos joules. Acá vino de gratis, en la parte final. Y ahora, tu energía mecánica, que es la suma de estos tres, donde pues el último no tiene porque no hay resorte, sería igual a dos mil cuatrocientos, dato, igual a mil seiscientos, dato, más ochenta h, lo que has planteado. Pasas a restar, te queda ochocientos, cero con cero se va, ochenta, entre ocho, diez metros. Eso es lo que toca en este ejercicio final. Y con eso, pues, repasamos lo que hemos visto el diálogo. Uno, hemos visto cómo hallar la energía potencial elástica, en el caso de los resortos. Dos, hemos aprendido a hallar la energía mecánica. Tres, hemos verificado la conservación de la energía mecánica en cualquier punto. Y cuatro, pues, hemos hallado a lectura, básicamente, en funciones a lo que es energía mecánica, potencial y cinética. Profilatería, ¿cuál es? La teoría es justamente lo que está como clave para la casa. Así tienes cinco ejercicios, los cuales vas a desarrollar en tu cuaderno con toda tranquilidad. En la primera, igual está para que aplicas nada más tu potencial y cinética. Nótese lo siguiente, apúntalo, toma en cuenta, que en la uno, la altura es cero. Ok, lo repito. La altura es cero porque estás al nivel de referencia, estás al nivel del piso. Entonces, para tu cálculo, considera la altura cero. En el caso de la dos, no puede ser ningún problema. La tres, igual. En la cuatro, pareció lo último que hemos visto, así que ya tienes una guía. Y la cinco, hemos visto como en la cinco va a dejar cien. Usted ya sabe que está en la cinco. Sin más, ¿alguna consulta, pregunta antes de cerrar la sesión del día? Bien, para eso no. Entonces, vamos avanzando su tarjeta, tan sencilla, no está complicado, no estamos viendo. Y pues, lo vas a ver a lo largo de este día o a lo largo de esta semana. Sin más, vemos el día de mañana en lo que viene a ser biología. Chao, chao. Que tenga un buen día en general. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.